XEBT, XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Con las 13 horas 1 de la tarde con 1 minuto esto es Noticias en Flash, edición 19807 En batería Teapa y Macuspana resultaron los municipios con afectaciones por las lluvias, reportó protección civil El alcalde electo de Jalapa, Ovidio Hernández Pérez, informó que derivado de las recientes lluvias, 8 comunidades de su municipio resultaron afectadas, aunque los niveles en las zonas anegadas ya bajaron Por su parte la presidenta municipal electa de Teapa, Elda Yergo, reportó por lo menos 10 comunidades afectadas por las recientes lluvias Temperaturas bajas en gran parte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional Lleas mínimas y temperaturas frescas revelarán el fin de semana en el territorio tabasqueño, pronosticó la Conagua Decisiones difíciles pero necesarias tuvieron que ser tomadas en el gobierno que está próximo a culminar, sentenció la administración estatal en el acto cívico a Morelos El líder de la CNC, José Juan Cruz, pidió sanciones a funcionarios responsables de la crisis en el sector salud, aunque afirmó que el gobernador no es responsable, sino los funcionarios Hasta el 26 le dieron de plazo a los jubilados y pensionados al ISTED para el pago de sus adeudos Aún no han pagado en educación, el lunes habrá movilizaciones, reportó el CITED El diputado federal Antonio Sanzones atribuyó a un problema de delincuencia, la agresión que sufrió descartó que hayó contratado seguridad para que lo cuiden, pero interpuso demandas ante la PGR y PGJ Ningún reporte tiene la trigésima zona militar sobre venta ilegal de petardos en Villahermosa, indicó su comandante Cresencio Sandoval Para el día 31 el gobierno del estado deberá entregar los mandos policíacos a la nueva administración A como sucedió a nivel federal, sugirió el aspirante a procurador de justicia, Fernando Valenzuela La delimitación del municipio de centro de sus fronteras con otras demarcaciones son los pendientes que se quedarán para la próxima administración, indicó el Instituto de Planeación Amnistía Internacional hizo esta mañana un enérgico llamado a las autoridades de Chiapas y a las federales a que cumplan con su obligación de asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la masacre de Acteal El presidente Peña Nieto convocó a una nueva independencia Instalar un plantón en el Zócalo del Distrito Federal por los detenidos del 1 de diciembre Para que Obama y su familia pasará la Navidad en Hawái Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Gracias por ver el video